Mientras el Señor entraba a Jerusalén, Él descubrió una higuera. Esta higuera había atravesado el invierno siendo una rama delgada y finalmente produjo hojas. Aunque no se puede esperar frutos de una higuera hasta después del verano, cuando la higuera tiene hojas se puede esperar higos de la primavera. Pero el Señor descubrió que esta higuera no tenía frutos, por lo tanto, Él dijo al árbol, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Esto fue como un avance de lo que el Señor iba a hacer cuando entrara en el templo de Jerusalén ese día. El Señor entró en el templo y llegó a un lugar llamado el atrio de los gentiles. Entre los muchos lugares en el templo, este lugar fue dado para que los gentiles pudieran venir y orar a Dios. Como el profeta Isaías profetizó, porque mi casa será llamada casa y oración para todos los pueblos. Los gentiles podían venir a este lugar y pedir la gracia de Dios. Sin embargo, lo que el Señor descubrió en ese lugar no era a los gentiles alabando y dando gracias a la gracia de Dios. Ese lugar estaba lleno de ovejas y cabríos. Las vacas gemían sin parar. Un gran alboroto entre las personas que vendían y compraban cosas, y personas cambiaban dinero para pagar el impuesto del templo y guardar una tarifa de ello. Todos estos ruidos se mezclaron que parecía que fuera un tipo de mercado. Todo lo que sucedía en ese lugar fue empacado como un acto de fe, pero en realidad mostraba el corrupto Estado de Israel. Incluso, ellos cambiaron la posibilidad de que los gentiles pudieran tener encuentro con Dios en aras de su propio beneficio. Aquel que los gentiles necesitaban encontrar era Jesucristo. Sin embargo, cuando él finalmente entró en el templo y al atrio de los gentiles, en cambio de encontrar los gentiles que tenían que aceptarlo, vio que estaba lleno de personas que solo buscaban su propio beneficio como los ladrones. Ya solo quedaba un mes y medio para que el evangelio fuera predicado en todo el mundo, pero obras como estas estaban ocurriendo en el centro de la fe de Israel. El Señor echó fuera a los que vendían y compraban, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Él dijo, Mi casa es donde los gentiles pueden tener encuentro con Dios, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Os decoráis con cada acto de fe, como la higuera que solo está llena de hojas, pero no he podido encontrar el fruto que Dios desea. Así como el Señor maldijo a la higuera en la mañana, él declaró que ya no esperaba ninguna fe de Israel. Esto también es una advertencia para nosotros. La iglesia debe ayudar a los incrédulos a tener encuentro con el Señor, pero ¿será que la iglesia tiene los frutos que el Señor desea? Mientras estamos en la iglesia, ¿será que estamos tratando de construir nuestra propia justicia y absorber las acciones religiosas? Si solo ocupamos nuestra atención en nuestros logros y solo tratamos de agrandar nuestros méritos, la gracia de Dios será oculta y el evangelio no podrá ser predicada a los gentiles. La iglesia debe tener las condiciones óptimas para predicar el evangelio. Debe ser el lugar donde las personas puedan venir y confesar que son pecadores y ser gozosos. No nos obsesionemos con las acciones de la fe, sino tengamos un corazón apto para el arrepentimiento. Edifiquemos una iglesia donde el amor del Señor no sea obstruida, sino que pueda llegar a las personas que necesitan la gracia de Dios. Amén. 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 Amén.